La verdad que todo un éxito rotundo, 9 medallas, 11 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 5 de bronce y salimos mejor equipo femenino, sub 15, y en los varones salimos segundo, o sea que hoy por hoy estamos teniendo el gimnasio de iniciación más poderoso de la Argentina. Bueno, ¿cuántos años tenés? 14. ¿Hace cuánto que entrenás en pesas? 5 meses. Bueno, ¿y cómo te iniciaste? ¿Cómo te dio ganas de hacer pesas? El profesor nos eligió cuando estábamos en educación física y nos evaluó a todos y fui uno de los elegidos. ¿Cómo te llevas con el entrenamiento que requiere el levantamiento de pesas? Bien, bien. ¿Cuáles son algunas de las cosas que más te costaron, por ejemplo? Al inicio, la sentadilla. ¿Y el que más te gusta? ¿El que más te salió así? ¿Como si nada? El envión. Bueno, ¿en los Juegos de Vista cómo anduviste? Bien. ¿Trajiste medallas? Sí, de bronce. ¿Cómo es la categoría en la que ganaste? La 55. Bueno, ¿y cómo te llevaste con los chicos allá? ¿Qué experiencia tuvieron con respecto al estar todos juntos? Bien, nos fue bien a todos. Económicamente estábamos bien. ¿Cuál es tu sueño de acá en adelante? Sacar oro. En el Evita, por lo pronto. Sí. ¿Te gustaría dedicarte después de mayor a ser pesista? Sí.